¿Por qué empresas exitosas en años anteriores están cerrando el día de hoy? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 733. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa. Ya saben ustedes de todo lo que tiene que ver con aquellos profesionales y empresas que quieran tener una presencia legítima y generar esa confianza y digamos que súper importante dentro de los mundos, donde el mundo digital y las diferentes plataformas, ¿no? Pues hoy estamos un miércoles más, miércoles 14 de julio del 2021. Hoy tenemos un tema súper interesante y es cómo aquellas empresas exitosas en años anteriores con mucho prestigio y con mucha facturación ahora están por cerrar o se ha disminuido su facturación o algunas definitivamente ya quebraron. ¿Por qué? Ya vamos a ver uno de los detalles súper importantes, pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales de empresas que quieran tener presencia, sean y estén en negocios B2B, quieran tener buena presencia dentro de LinkedIn, que es una red maravillosa para este propósito. Pues estamos manejando las mentorías que son pues una guía personalizada junto conmigo y mi equipo para poderles ayudar e implementar estas estrategias dentro de LinkedIn. Así que echarle un vistazo que nosotros estaremos gustosos de saber sobre sus proyectos. Katiaman.com slash mentorías tienen más información. Bueno, hoy quiero contarles porque tuve la oportunidad de visitar una gran farmacéutica que tiene un posicionamiento a nivel número uno en facturación a nivel nacional y que pues hoy por hoy está teniendo algunos problemas porque no sabe cómo dar esa presencia digital, cómo llegar a consumidor final pues antes o su fuerte, más bien dicho eran otros almacenes distribuidores de su producto y pues llevaban pues la típica, ¿no? Toda una estrategia de ventas y un equipo de ventas que se movilizaba físicamente a estos lugares porque obviamente estas personas tampoco es que tenían mucho acceso al internet y porque el sector de por sí se manejaba así, ¿no? Entonces, bueno, con tantos años de experiencia, pues el prestigio y todo este esquema de comercialización funcionaba y esto ha hecho que pues, esto es como un ejemplo, ¿no? Pero yo a lo que me voy es que muchas empresas han sido consolidadas durante años por estos esquemas de generar negocios, pero que ahora cuando, bueno, digamos que uno de los principales errores de estas empresas antiguas ha sido, mira, gestionar, no había un departamento de marketing, no había una estrategia de seguir buscando nutriendo nuevos leads, sino que se basaban en los referidos y se apalancaban en este prestigio obtenido por años por estas empresas que pues no necesitaban y no buscaban justamente ir creando nuevas oportunidades de negocio, ¿sí? Que es lo que nos permite estar constantemente adquiriendo nuevos leads o el marketing nurturing también que en algún momento lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, y de hecho, no lo he puesto en las notas del programa, pero por ejemplo, ¿quién no se acuerda de Kodak? ¿Quién no se acuerda de Kodak? Es una empresa que cerró, era una empresa que facturaba en números grandes y cerró por no adaptarse. Blockbuster, me parece que por ahí vi algo nuevamente, pero es una empresa que para lo que era cerró nuevamente, justamente por no adaptarse a las nuevas formas de hacer negocios y de estar pues ahora netamente en el mundo digital, ¿no? Y se utilizaban, como decía antes, las estrategias de mantenerse a través de referidos y el prestigio ganado por años. Así que, ¿qué es lo que pasa con estas estructuras? Que normalmente funcionan en momentos de economías bollantes, donde está súper bien la economía, y para círculos cercanos, porque pues los referidos es justamente en tu círculo cercano, ¿no? Ahora, ¿por qué? Y claro, luego de la pandemia, luego de muchas situaciones adversas de economías, de unas crisis sanitarias complicadas que hemos tenido que vivir, muchos sectores la han visto negra. Pero aquellas empresas que han aplicado estrategias de inbound marketing, que lo hemos hablado muchísimo, que es marketing de contenido, estrategias de atracción, es súper relevante a través de generar este contenido y generar esa confianza y esa credibilidad súper importante dentro del mundo digital, súper importante para estar constantemente nutriéndote de potenciales leads, que te lleguen. Y esto es lo maravilloso del marketing de contenidos, que al final los clientes, tú no buscas a los clientes, sino que los clientes te buscan a ti. Así que esto, bueno, obviamente va a permitir a las empresas estar constantemente buscando oportunidades de negocio. Y, ojo y atención, aquellas empresas que no se han adaptado a estas nuevas maneras de hacer negocios y de tener una presencia legítima en Internet, pues, están viéndola complicado. Y, pues, OSIS, que definitivamente los directivos no se dan cuenta, pueden llegar al punto hasta de cerrar. Empresas de gran, de gran envergadura en años y años anteriores, ¿no? Así que, bueno, les dejo esta reflexión realmente súper importante. ¿Qué estás haciendo tú hoy como profesional, como empresa, para aplicar estas estrategias de atracción, estas estrategias de contenido, generarte esta credibilidad? Pues, ahí te dejo este interrogante. Así que, pues, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que tenga un maravilloso miércoles y, sobre todo, que el día de mañana no se pierdan. Tenemos una entrevista fabulosa con uno de mis mentores hablando sobre un modelo de negocio que me encanta, que es el membership site o webs de membresía. No se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Chau, chau.